En el momento en que tú escuches este video, vas a relajarte súper profundo, sé que te va a encantar Hoy vamos a hacer un roleplay, ¿sí? Donde despierto tu visión remota Así que acompáñame en este video, sin fregüenza Sí, genial Nos ponemos en acción Ah, no, me equivoqué Ay, no, se me envió ponerme eso delante Ya viene un vecino, un cliente viene Bueno, más o menos quedamos bien, pero bueno Ok, ok Están tomando la puerta Ay, no, espero que no huela mal Sí, adelante, pase Hola, buenos días ¿Cómo estás? Genial, yo también estoy súper bien Hoy vas a tener una experiencia magnífica Cuéntame, ¿cómo te llamas? Qué nombre tan bonito ¿Y tu apellido? Ay, madre mía ¿Te imaginas? Tus hijos van a tener un apellido genial Ojalá la siguiente persona tenga un apellido bien cómodo porque si no Madre mía, les van a hacer mucho bullying en la escuela Dios mío Esos ojos Qué ojos tan chulos Y esos ojos, ¿a quién se los heredaste? ¿A tu madre o a tu padre? ¿Qué? Lo sabía Cuéntame, ¿qué edad tienes? Súper joven Uy Súper joven Cuéntame, ¿por qué quieres hacer esto de la visión remota? ¿De dónde escuchaste tú esta información? ¿Cómo que en internet? ¿Y por qué tú quieres hacerlo? ¿Qué es el beneficio que trae para tu vida? Poder hacer esto ¿Qué quieres viajar sin salir de tu casa? Para conocer el mundo Válido Está bien Cuéntame ¿Cuándo cumples años? ¿De qué año eres tú? Eso Ahora quiero Que Te acuestes Ahí en la camilla Bueno Sí, acuéstate Cierra los ojos Sí Acuéstate Y relájate ¿Por qué? Voy a empezar A hacer La activación De Tu visión remota Donde con los ojos cerrados Paga poder Así que cierra los ojos Pero es en serio No es mentira No es un roleplay Es la verdad Cierra los ojos Sí, sí, sí Cierra los Ok Entonces El primer paso es que Tomes aire Sí Cada vez que tomas aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Así Déjame anotar algo aquí en el libro Mientras Tomas aire Cada vez que tomas aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire Siente como tu cuerpo Libra tensiones, estrés y ansiedad Siente como tu cuerpo Se relaja Ok Concéntrate al 100% En tus respiraciones Lo estás haciendo muy bien Toma aire Cada vez que tomes aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire Siente como tu cuerpo Libra tensiones, estrés y ansiedad Eso Genial Van a llegar pensamientos Que van a intentar Sacarte de la concentración Tú solamente Observas esos pensamientos Desde tu ser Deja que vengan y se vayan Increíble Toma aire Cada vez que tomas aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire Siente como tu cuerpo Libra tensiones, estrés y ansiedad Ahora quiero que Visualices En tu mente Todo tu cuerpo Quiero que Te imagines Como tu cuello Cierra la Eso Imagina como tu pecho También Cierra la Con los ojos cerrados Imagina En tu pecho Cada vez que tomas aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire Siente como tu cuerpo Libra tensiones, estrés y ansiedad Increíble Siente como tus brazos Se relajan Siente como tus hombros Se relajan y se liberan de tensiones, estrés y ansiedad Siente ahora tus manos Siente como se relajan Y se liberan de estrés Tensiones Toma aire Cada vez que tomes aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire Como liberas tensiones Estrés y ansiedad Listo Toma aire Cada vez que tomes aire Siente como tu abdomen Se relaja Siente como tu pelvis Se relaja Siente como tus piernas Se relajan Y consciente de tus respiraciones Pendiente De lo que va llegando a tu cabeza Si son pensamientos Solamente deja que vengan y se vayan No dejes que son pensamientos De control en tu momento Porque vamos a sentir mucha paz Y mucha tranquilidad Siente como tus piernas se relajan Si Siente como tus cuádriceps se relajan Tus glúteos se relajan Los cuádriceps son la parte frontal de las piernas Antes de llegar a las rodillas Siente como tus rodillas se relajan Y le dan tensiones Siente como tu femoral se relaja Y se libera La tensión es la parte del femoral La parte trasera de la pierna Si Siente como tus glúteos se relajan Increíble Lo estás haciendo perfecto Siente también como tus pies se relajan Como tus pantorrillas se relajan Como tus pantorrillas se relajan Cada vez que tomes aire y siente como tu cuerpo se llena de mucha paz Y cada vez que sueltas el aire y siente como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad Ya que estás aquí en este momento tan tranquilo y tan relajante Quiero que abras tu imaginación Porque vas a empezar a ver Si Quiero que en este momento te imagines Que estás en la playa Si Escucha el agua Como el agua viene y te golpea el cuerpo Siente como tu estás acostado en la arenita Y encima de ti hay una sombrilla protegiéndote del sol Y escucha como el agua viene y se va Siente como la tierrita Está en tu cuerpo Cada vez que pisas la arena Sientes como las bolitas Es increíble Es magnífico Todo lo vas a poder visualizar y mirar en tu mente remota Mira Allá al fondo hay una ola que viene Y cada vez que va llegando hacia ti se va haciendo más chiquita Más chiquita Más chiquita Más chiquita Más chiquita Y te tira agüita así Súper relajante Wow Es increíble esto de la visión remota Cierto Ahora quiero que Pongas tu mano en tu sueño Como Goku lo hacía En la frente Porque ahora Nos vamos a teletransportar al polo norte Estamos en el polo norte Es increíble Tenemos una pantaloneta Y no nos hace frío No nos hace frío Tenemos también el bañador Y no nos hace frío Estamos descalzos Y no nos hace frío Pero Mira al fondo Y verás Ese iceberg Tan gigante Es increíble Todo está blanco La gente que ves allá a tu alrededor Toda está abrigada Menos tú Porque tú Estás viajando Con tu visión remota Así que a ti El clima no te afecta Increíble Mira Ese oso Ese oso polar Lo puedes ver Es inmenso Mira como va con sus crías Mira como Ese oso se tira al agua Y saca salmones Para sus crías Mira como le lleva salmón A sus crías Y sus crías contentas Van corriendo a comer Wow Y ahora vas a volver A poner la mano En tu frente Como Para hacer la otra De la teletransportación Si Y nos vamos Ahora si Si Al desierto Estamos en el desierto En medio De la nada Si ves Pero estamos acostados En la tierra Ahí sentimos La arenita La arenita Está calientica Está haciendo Mucho sol Mucho sol Increíble Ese sol No nos quema Pero sentimos Que está haciendo Mucho sol Y podemos ver Por allá Una pirámide También podemos ver En el fondo Camellos De la nada Empieza a llover Llueve 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 Mira como las nubes Están oscuras El desierto Se puso oscuro Y empieza a llover Y 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 observa como el desierto Empieza A inundarse Wow Increíble El desierto Se llena de mucha Mucha agua Si Las nubes Caen trenos Relámpagos Y tú los escuchas Como alumbra En todo el desierto Pero el desierto En este momento Se convirtió En un mar En un mar Ahora quiero Que te pongas La mano En la frente Y vamos a hacer Otra teletransportación Al medio Al medio del mar Pero esta vez Hay mucho sol Vamos al mar Wow Podemos ver Como viene una orca Una ballena gigante Sacando la aleta Y tú la ves Como te saluda Si Mira como hay Deslifines Saltando 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 Wow Y es increíble Mira como cada vez Que estás allí Ves el agua Las olas golpeando Golpeando Y ves como la ballena Se va Cada vez alejando Más de ti Vamos a hacer otra vez La teletransportación Y vemos que Agarramos la aleta De la ballena Vamos prendidos De la aleta De la ballena Vemos como la ballena En este momento Se sumerge en el agua Y tú vas dentro del agua También con ella Pero no nos pasa nada Porque Estamos Con la visión remota Increíble Mira los animales Que hay en el agua Son increíbles Nunca Había experimentado Algo así Que locura Pero Ey Tenemos que volver Ey ey Tenemos que volver Toma aire Cada vez que tomes aire Siente como tu cuerpo Se libra De tensiones Estres Y ansiedad Y poco a poco Vamos a ir Normalizando Las respiraciones Respiraciones Normales Tranquilas Porque este viaje Acaba de terminar Agradecemos Al universo Por dejarnos Hacer este viaje De exploración Magnífico Y agradecemos A todo Por todo Porque El agradecer Por todo Nos da mucha Mucha Tranquilidad Poco a poco Poco a poco Puedes ir Normalizando Las respiraciones Poco a poco Puedes ir Abriendo Los ojos Y ahora Me gustaría Que me comentaras Cómo fue Esa experiencia Ya puedes abrir Poco a poco Los ojos Poco a poco Puedes ir Normalizando Las respiraciones Y me encantaría Que me dijeras Cómo fue Tu experiencia En la playa Si de pronto No te sientes Tranquilo Contándome Todo esto Me lo puedes Comentar En un comentario Porque yo voy A leertelo Oíste Y Ahora Me gustaría También Que me comentaras Cual fue Tu experiencia En el polo norte Increíble ¿Cierto? Pudiste Sentir el frío O no Sentías el frío Cualquier otra cosa Que quieras anexar Ya sabes Que cuando vayas A casa Puedes entrar A mi página Y dejarme Un comentario Diciéndome Toda tu experiencia Porque Yo sé Que te encantó Posiblemente Te quedaste dormido Pero no pasa nada Mañana Me lo dices Ahora Me gustaría Que me comentaras Cual fue Tu experiencia En el polo norte En el polo norte No En el desierto Genial Y también Me gustaría Que me digas Cual fue Tu experiencia En El medio Del mar Increíble Eso sería Todo ¿Y cuánto crees Que nos demoramos Aquí? ¿Una hora? No ¿Cómo que una hora? ¿Has pasado aquí Un día? ¿Un día? Sí Ahora sí Entrégame el dinero Son Veinte mil dólares ¿Cómo que no trajiste Dinero para pagarme? No, 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 no Hermano Hágame el favor Y me No, no, no ¿Cómo así? Hágame el favor Y me entrega la plata ¿Usted qué es lo que le está pasando? Usted sí que es sinvergüenza ¿No? Ahí Viene Aquí A mi oficina Y quiere que yo le dé Todo de gratis No, no, no Esto no se lo voy a perdonar Ya saben Lo espero mañana Para la siguiente sesión Y me trae el dinero ¿Ok? Dime la mano por lo menos Que tenga una excelente noche ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando?